¡Hola! Bienvenidos, estamos en el segundo día del ayuno y lo que Dios nos ha mostrado es centrarnos en Colosense 3, todo el ayuno. Y quiero compartir en este día, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, me he dado cuenta de algo, cada vez que venimos a orar, buscamos a Dios, el mayor problema no es conectarse con Dios, el problema es desconectarse de acá abajo. No hay posibilidad de que te conectes con Dios si no te desconectas de las cosas que te tienen amarrado aquí en la tierra. Hay veces que yo he pasado media hora de rodillas y no me he podido conectar con Dios. La realidad no es que no me he podido conectar con Dios, la realidad es que no me pude desconectar de las cosas de acá abajo. Las cosas que te tienen en la cabeza, la pensadera, las situaciones diarias. Tenemos que entender de que Dios nos está motivando, nos está empujando a que nos concentremos. Dice, busquen, concentren, busquen las cosas de arriba. Pongan su atención en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas que realmente son. Y si no tenés las razones correctas, no lo vas a poder hacer. Entonces tenés que empezar a declarar las cosas correctas. Pero por eso quiero que las veas con esta claridad, mira, con lo que Dios nos ha mostrado. Concentrate en las cosas de arriba, ¿por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo. Todo lo que nosotros anhelamos, todo lo que estás deseando y quizá no has llegado, está en Dios. No está en tu esfuerzo, no está en tu trabajo, no está en tu familia, no está en una persona. No está en la salud, está en Dios. Es más, más abajo dice, porque nuestra vida es Cristo. Cristo que es nuestra vida, ¡guau! Eso a mí me impactó. Porque nosotros estamos buscando todas las cosas, claro. Cuando nosotros estamos conectados aquí abajo, el enemigo está usando continuamente, el diablo usa las cosas diarias para traer opresión, para poder quitarnos la paz, para que vivamos angustiados. Y es una realidad triste de que la mayoría de los cristianos hoy en día están afanados, preocupados, estresados, temerosos. Y no es el plan de Dios, definitivamente no es el plan de Dios. Cuando vemos tantos cristianos así, quemados porque les cuesta, obviamente no es que no estén conectados con Dios. No se han podido desconectar de las cosas de aquí abajo. O sea, todavía el enemigo las está usando para ponerle cargas pesadas en su espalda, para poder quitarle la paz maravillosa que Dios les ha dado. Y así es como uno ve la gente. Entonces, cuando Dios nos dice, busquen las cosas de arriba, concentren su atención allí arriba. O sea, tenemos que empezar a buscar y empezar a declarar. Tu vida está escondida en Dios, búscala. Busca tu vida en Dios y empieza a declarar que Él es todo lo que necesitas. Que Él es todo lo que estás buscando y mucho más. Tenés que empezar a declarar que tu fortaleza está en Él, que tu provisión está en Él, que tu paz está en Él, que tu salud está en Él, que tu unidad matrimonial y restauración está en Él. Tu pasado, tu presente y tu futuro están en Él. O sea, están en las mejores manos. Concentrate en las cosas de arriba, empezá a buscar las cosas de arriba, porque tu vida, tu vida no está aquí en la tierra, tu vida está escondida con Dios. Cuando la encontramos con Él, nos damos cuenta que Él tiene mucho más de lo que nosotros a veces hemos imaginado o pedido. Así que, vamos, con todo con el ayuno, a buscar las cosas de arriba.